No, sí, es buena la pregunta porque a veces el nombre puede llevar a confundir. Es un programa propio de la provincia de Santa Fe, si bien seguimos con la línea este del nombre de Precios Cuidados, porque la gente ya tiene en cabeza lo que es esa referencia de acuerdo de precio, o contención, o congelamiento de precios, y no quisimos traer un nombre más para no confundir, como hay Precios Cuidados, hay Precios Esenciales, bueno, a ver Precios Cuidados, Santa Fe, este programa es propio de Santa Fe, que viene de alguna manera a tratar de complementar los otros programas nacionales que muchas veces no están al alcance de todos, son más que enfocados en determinadas estructuras comerciales o determinadas regiones del país quizás. Está muy bien. ¿En principio es solamente para la capital de la provincia y para el Rosario y el Gran Rosario, o se puede extender al interior de la bota santafesina? No, no, de hecho el programa ya empezó a funcionar en distintas localidades, te diría que de lo que es Centro Sur hay muchas localidades que están participando y acá en la región Santa Fe también ya hay otras tantas que están participando, eso se puede ver mismo en la página oficial de Santa Fe o en la aplicación que hemos generado para que los consumidores puedan encontrar los productos y las empresaderías en la aplicación que se cuidan de Santa Fe, verás que hay, no sé, Pocomberto y Galvez, Esperanza, Coronda, bueno, Firmat, digamos, hacia el sur, digo, hay puntos de un lado hacia el otro, acá Rincón, o sea, digo, montón de localidades que han empezado ya a adherir comercios, y el programa es abierto para que se puedan ir sumando localidades. Claro. Juan Pablo, ¿puede recordar alguno de los productos que está dentro de este programa? Sí, sí, son productos enfocados básicamente a la necesidad de consumo del hogar, unos primeros 21 que llamamos como lo que es el aceite, azúcar, galletita, harina, pero no solamente alimentos, sino también lo que es la higiene del hogar y el aseo personal, que son artículos que también se consumen, o sea, y la gente tiene necesidades integrales. En el último programa que sacó Nación, Precios Esenciales, un objetivo de buscar congelar precios respecto a alimentos, pero no tenía lo que era esto, el aseo y la higiene del hogar. Por eso es que nos hemos enfocado en esta carácter básica integral. Está bien. ¿Son primeras marcas, segundas marcas, terceras marcas? ¿Son las marcas con las que pudieron lograr acuerdos? Mirá, en esta primera edición del programa no nos hemos enfocado en el tema de marcas. No hemos andado con los supermercados y nosotros queremos que trabajen calidad y respeten los volúmenes, los pesos, la margen. Trabajen en calidad. No nos enfoquemos en las marcas. Porque eso es muy complejo, no todos tienen los mismos proveedores y cuando a veces, si vos solamente te enfocas respecto de las marcas o las industrias que fabrican, cuando no hay aprovisionamiento al supermercado de esa marca, ya el supermercado empieza a hacer un incumplimiento y ahí empieza a caerse el programa. Que es lo que hemos visto que ha pasado en otros programas que han intentado llevar este tipo de acuerdos. Las industrias o las marcas no proveen a los comercios y empiezan los desabastecimientos. Por eso le dijimos, muchachos, ustedes no tienen excusa para no poner el producto a disposición. No me meto con ninguna marca con la que ustedes trabajen, siempre que tenga calidad y respeten los volúmenes, pesos, etc. respecto de cada artículo. Sí, sí, lo que figura en el contenido en el paquete, digamos. Sí, es sincero lo que sucede en la realidad. Si una marca no está, tienen que sustituirlo por otro, avisar a la Secretaría de Comercio. Cuando ya avisaron, les vuelven a sustituir por otro. Entonces el consumidor en un momento se termina confundiendo, ya no sabe qué está comprando o si hay. Me estoy poniendo en el lugar de algún almacenero o de algún supermercadista chico san carlino o de algún hombre que tiene una despensa y dice, bueno, yo quiero acceder a este programa de precios cuidados. Quiero manejar estos productos, pero mi proveedor, con los precios que tiene, realmente no me dan el volumen que yo compro la posibilidad de tener ese stock o esos precios. ¿Cómo hace? Bueno, mire, nosotros respecto de este acuerdo que hemos logrado, para ser sincero, en esta instancia dos listas de precios generales. Intentamos ver si podemos llegar a una zona unificada, pero por lógica hay distintos proveedores, distintos canales, distintos costos de logística. Entonces preferimos hacer una línea, una línea, hacer una línea provincia hacia el centro sur y entonces el centro norte, y sentar un poco a hablar con también los mayoristas, de una forma para ver, de acomodar en esta ganasta márgenes para que el comercio, apretando un poquito también su rentabilidad, pueda tener estos productos a disposición del cliente. Y esto le decimos a todos los integrantes de la campaña, con el resto de los productos nosotros no nos metemos, cada uno lo maneja a los precios que quiere trabajar. En este caso le pedimos un esfuerzo mayor, digo, respecto de achicar los márgenes de rentabilidad para ingresar esta campaña. ¿Qué es lo que sucede con las otras campañas en general? Solamente que estos pequeños no tienen acceso a esas campañas. Es que se sienten con los proveedores, con los mayoristas. Y vean que hay los números, de alguna forma, negociándoles, les da para ingresar. En gran manera los números los hemos hecho conscientemente para que dé la posibilidad de ingresos. Bien. Estábamos leyendo dentro de las informaciones la cadena de supermercados JK Quilgelman, que está aquí en San Carlos, comercializaría estos productos. Así es. Así que tal vez... Así es, es la primera empresa. Ajá. Sí, sí. Es la primera empresa por lo menos arriba, que no quiere decir que sea la última. Sí.